El es mi novio, Luisito, y me voy a casar con él. Espérate, espérate, espérate un momentico. ¡Aclárame eso, nenita, porque me va a dar! ¡Ahora mismo me va a dar! Luisito, mameluto, hipera loca, acepta usted a María Antonieta de la Caridad, Cachazúa y Sarpicón. Yo quiero denunciar que ese hijo es de él. ¿Qué? ¿Ese hijo es de mi Luisito? No, de Luisito no, del cura. No, pero venga, Capito, me va a dar. Yo los declaro marido y mujer. Ay, Luis, apúrame. ¿Qué es eso, Luis? Bueno, mi abuela siempre me ponía un hilo en la frente y me sentía mejor. Luisito, pero el hilo en la frente está el hijo y yo no tengo hijo. ¿Y arriba eso? Apúrame, Luisito, ¿y eso qué es? No, ¿para qué es eso? Bueno, mi abuelito siempre me daba cebolla frita con aceite y también me sentía mejor. No, no, Luisito, la cebolla frita con aceite es para catarro. Yo no tengo catarro. ¿Qué arreglas? Ay, yo me siento mal. Apúrame, Luisito. Luisito, ¿para qué es eso? Estos son hojas de salvia que también me ponía la abuela. ¿Te sientes mejor? No, Luisito, las hojas de salvia es para cuando uno tiene todo y catarro y yo no tengo nada de eso. Yo me siento mal. Ya voy, ya voy. Ay, apúrate, Luisito. No, parme. Creo que tienes empacho. Empacho. Aguanta aquí. ¿Por qué? Empacho para afuera, empacho para afuera, empacho para afuera, empacho para afuera. ¿Se te quitó el empacho? No, yo te voy a enseñar, a mí me duele. No, yo te voy a enseñar, a mí me duele. ¿Eso qué es? No sé. ¿Te picó una oreja? No. ¿Tienes papera? No. Yo te tengo que llevar al médico. ¿Al médico? ¿Señora? No, señorita. Nos casamos anoche, pero debido a que Lucy se sentía mal, no pudimos ir a Disney World a celebrar nuestra luna mía. Ay, pobrecita. ¿No será que su esposo esté en estado? ¿Tú dices como el estado de la Florida? ¡Qué gracioso es él! A ver, levántese la Lucita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Luisi! ¡Luisi, levantate! ¿Qué paso? ¡Ay! Luisi, Luisi, tuve una pesadilla. Yo soñé que estaba en el hospital y que la barriga me crecía así de grande. Y entonces la enfermera me dijo que yo estaba en el estado de la Florida. Yo me voy a levantar y te voy a enseñar mi barriga. Ok. Mira mi barriga, Luisi. ¿Y yo estoy en tu pesadilla también? Ay, sí, estamos despiertos. ¿Aquí te picó una dejo o algo? Definitivamente. Hay que hacer dieta. ¿Estará gorda nenita o estará embarazada? No se pierdan el próximo capítulo de Luisito y nenita.